Capítulo 3 Corrupción gradual Comencé a hablar retornando los aspectos más importantes del pasado, aunque de muchos de ellos tal vez Lisbeth ya tenía conocimiento. Recliné el asiento de la avioneta y cerré los ojos para recordar mejor lo que estaba diciendo. A los 18 años de edad formaba parte del equipo colegial de fútbol. Capo, me gustaba entrenar y anhelaba llegar a ser un jugador profesional. Sin embargo, nuestro grupo era malo y resultaba difícil tratar de superarse rodeado de tanta apatía. La mayoría de los compañeros eran jóvenes amañados que se habían matriculado en el deporte con la única finalidad de evadir el estudio. No participaban en los entrenamientos con disciplina y eran a tal grado hostigosos que sus violentas provocaciones y bravatas hicieron renunciar al entrenador. La dirección de la escuela tomó cartas en el asunto y contrató a un hombre maduro excesivamente riguroso para encarrilar al equipo. De los 19 integrantes desertaron 12. Un día Joel, mi mejor amigo, y yo caminábamos hacia el campo cuando fuimos interceptados por el grupo de renegados. Nos preguntaron altaneramente a dónde íbamos. Ni mi amigo ni yo contestamos. Quedan siete afeminados en ese equipo, sentenció el líder arrojando su lata de cerveza frente a mí, porque están con ellos. Les gusta lo que hacen en las regaderas después de entrenar. Yo era sumamente irritable, sin embargo, no me atreví a retar a los agresores. Joel fue quien contestó. Déjenos en paz. Nosotros sabemos lo que queremos. Ustedes no. Los ofensores soltaron una carcajada y levantaron a mi amigo en vilo. Al ver que peligraba nuestra integridad, grité con fuerza. No tienen derecho a meterse con nosotros, estamos tratando de superarnos. Mi inocente increpación provocó las burlas más enconadas de la pandilla. La letanía de pitorreos y palabras oeces cayó sobre nosotros como una lluvia cerrada. Joel logró liberarse de la opresión y ambos escapamos corriendo. Llegamos con el entrenador y le platicamos lo que había ocurrido. Hasta cierto punto nos sentíamos orgullosos de haber resistido la confrontación, pero el viejo ignoró nuestra hazaña, no nos dio ni una palmada en la espalda ni una frase de aceptación o apoyo. Solo nos castigó con ejercicios extra por haber llegado tarde. Me sentí triste y herido. Los adultos no se dan cuenta de cómo pueden afectar la autoestima de los jóvenes. Parecerá una nimiedad, pero lo cierto es que recibir afecto era prioritario para mí en esos momentos. Al llegar a casa le conté a mi madre cómo habíamos resistido a la pandilla de rufianes y ella también me cambió el tema. No me escuchó, no le interesó. Entonces la pequeña herida de mi alma comenzó a infectarse. Vivíamos en un viejo edificio de tres pisos. La planta baja se usaba para un negocio de renta de películas que era propiedad de mi tío Roníspero, al que decíamos por comodidad y misericordia simplemente Ro. En el segundo nivel residíamos nosotros y en el tercero habitaba la abuela inválida y nuestro tío viudo. Ro siempre fue un apoyo para la familia, sobre todo cuando mi padre se convirtió en alcohólico. De ser un hombre de negocios firme, papá se fue haciendo voluble, jactancioso, burlón, lastimaba con la boca y a veces con las manos, se metía en problemas y proclamaba que los demás tenían la culpa de todo lo malo que pasaba. Llegando a casa se servía un trago, ponía el tocadiscos y, con la excusa de estar escuchando música, antes de darse cuenta se había bebido media botella de whisky. Sin que nos pusiéramos de acuerdo, llegamos a formar un equipo para protegerlo de sus malos actos. Cuando no se podía levantar al día siguiente, mamá hablaba a su trabajo y lo excusaba inventando alguna justificación, el tío Ro hacía las compras y los pendientes más importantes, yo faltaba a la escuela y en ocasiones llevaba cotizaciones a sus clientes. Si vomitaba sobre su ropa, lo arrastrábamos a su cuarto y lo cambiábamos. Era asqueroso y deprimente hacer eso. A veces mamá sufría de episodios depresivos y se encerraba por horas, entonces Alma se encargaba de las labores y hacía la comida. Mi hermanita creía en lo más hondo de su ser que si todos cooperábamos, papá dejaría de ser el tirano voluble que era. Y es que vivir a su lado era un juego de azar. Nunca se ve ridículamente permisivo y cuando un tirano soez. Si en la sobriedad era difícil prever sus reacciones, en la ebriedad era imposible. Un día, porque reprobé un examen de matemáticas en la secundaria, me dio una paliza infrahumana con el cinturón. Mi madre comenzó a volverse loca, gritaba por todo y siempre tenía los nervios de punta. Alma y yo aprendimos que no había más límites en la vida que el humor de nuestros padres. La única isla de paz era el departamento de arriba donde los consejos del tío Roy y las oraciones de la abuela nos devolvían parte de la confianza en el género humano. Estaban comunicadas interiormente por una escalera de caracol, más de una vez bajé de visitar al buen Roy y encontré llorando a mamá, sin atreverse a llamarme para que la ayudara a limpiar las deyecciones y a mover a mi padre de lugar. Así como él no podía dejar la botella por una compulsión viciosa, mi madre tampoco podía dejarlo a él por las mismas razones. Actualmente se sabe que 9 de cada 10 hombres abandonan a su esposa alcohólica mientras que 9 de cada 10 mujeres se quedan junto a su esposo alcohólico. Esto no es por fidelidad. El alcoholismo en el hombre es un mal que se contagia a la mujer en otras formas de vicio, cuando, ella no se vuelve alcohólica también, se vuelve nerviosa, excitable, apagada y terriblemente dependiente de esa relación tornadiza entre temerosa y maternal. Eso le pasó a mi madre. Muchos años después, comprendo que los seres humanos tenemos 8 diferentes zonas de atención, y que así como mi padre estaba atrapado por un vicio en la zona corporal y mi madre estaba atrapada por una obsesión psicológica en la zona emocional, yo estaba también atrapado en la zona aprobatoria. Necesitaba imperiosamente ser aprobado, querido, amado. Los individuos que se sienten más apreciados son quienes rinden más quienes tienen mayor energía para vivir. Uno de los cánceres de la sociedad es la idea generalizada de que no se requiere demostrar a otros nuestro aprecio. La aprobación da energía de autoestima y que una persona sin energía no es capaz de hacer nada bueno. El que tiene autoestima tiene dignidad, carácter puede enfrentar cualquier reto y se mantiene firme ante la adversidad. Yo no tenía nada de eso. He vuelto el caramuza de una familia estéril, dejé de entrenar fútbol y renuncié a mis anhelos. Emocional muy fuerte, deseaba buscar la aceptación perdida. No me gustaba sacar la cabeza para ser apedreado. Me volví servicial y condescendiente con los compañeros que me habían atacado, dejé el equipo y me uní a la pandilla. Comencé a vestirme y a peinar a la más extravagante moda. Hoy sé que ese cambio de actitud fue uno de los más graves errores de mi vida. La fraternidad que hallé en los exfutbolistas fue reconfortante. La percibí por primera vez cuando los acompañé a un concierto de rock. Debo confesar que aún antes de entrar al auditorio me sentía nervioso, como si estuviese a punto de cruzar una frontera hacia un país inexplorado. En cierto modo así fue. El lugar estaba atestado de jóvenes que parecían haberse puesto de acuerdo para disfrazarse de estantiguas. El vestuario predominante era de color negro, chamarras, guantes y amuletos. Los asistentes ostentaban postizos llamativos, molleras con cortes de pelo perimétricos, rapados de medio cráneo, pelos izados como palmeras tropicales, pintados con tintes psicodélicos, maquillajes fosforescentes, labios jaspeados de morado, aretes en orejas de hombres y botas masculinas en pies de mujeres. El humo denso producido por más de mil cios daba al lugar un aspecto nebuloso y tétrico. Repentinamente hubo una explosión. Fuego en el escenario, ruido estridente y el concierto comenzó. En un alarido colectivo, todos los presentes se pusieron de pie sobre los asientos del teatro y comenzaron, a gritar y a aplaudir. La música de las guitarras eléctricas y baterías amplificada de forma horrízo no inundó el lugar. El volumen era tan alto que las vibraciones hacían temblar las paredes. Los espectadores danzaban y gritaban sobre las sillas. Mis compañeros por un rato, solo me dediqué a mirar alrededor con ojos muy abiertos, pero conforme la efervescencia fue subiendo de vigor y los asistentes brincaban, ya no sobre el asiento de las butacas, sino sobre las coderas, comencé a participar. Era tal cantidad de gente encaramada, meciéndose y gritando, que la tendencia natural nos llevaba a subir lo más alto posible, tanto para alcanzar a ver el escenario, cuanto para no quedarnos fuera de la algarabía. Vi cómo varios circunstantes se encumbraban sobre los respaldos haciendo difíciles contorsiones para sostener el equilibrio, antes de que la butaca se venciera partiéndose en dos, provocando la caída a medias del mozalbete, digo a medias, porque éramos tantos y estábamos tan apretados, que era fácil pescar en el aire a los que perdían el equilibrio y ayudarlos a reincorporarse. Pude ver incluso cómo, de mano en mano, sobre las cabezas, era transportada una muchacha hasta el escenario, cómo besaba al vocalista y cómo se lanzaba de regreso en un clavado sui generis a las manos del público que gustoso la devolvía, a la misma usanza, hasta su lugar. En algunos instantes, las luceaban por completo y los cantos exactos de la multitud llenaban el espacio negro. La peculiar atmósfera que había sido para mi motivo de extrañeza y temor se fue convirtiendo poco a poco en un territorio grato, ayer ritmo en las estridencias y la ola de calor humano me envolvió paulatinamente en su ambiente de libertad. Era interesante observar que todos bailaban, cantaban y se sacudían en forma extraña, pero nadie estaba pendiente de lo que hacía el de al lado, nadie agredía ni faltaba el respeto al vecino. Si querías, podías cerrar los ojos, mecerte como orate, tirarte al suelo, hacer gimnasia o desvestirte. A nadie le importaba tu forma de disfrutar. Era como si él cada persona hubiese cobrado vida para desahogar sus energías, rompiendo todas las reglas. La desempoltura general me contagió. Bailé y canté con ellos y me sentí alegre por primera vez en muchos años. Después de ese evento, los miembros de la pandilla me aceptaron mejor y... o los aprecié más. Comencé a party en sus reuniones y a asistir a todos los conciertos a los que iban. Me di cuenta de que al cambiar de amistades cambia la forma de ver la vida. Si antes tenías pensado que destacar era lo más importante, estando con ese tipo de camaradas ya no te parecía tanto. Si antaño consideraste la francaché la costumbre de irresponsables, ahora lo disfrutabas. Los nuevos hábitos son fáciles de adquirir si se camina hacia abajo. Al principio... Me sentía feliz con ellos, pero al principio sólo había percibido lo superficial. El placer de alocarse una y otra noche va necesariamente ligado a un irresponsable deseo de vivir siempre así, sin reglas, en falsa paz, haciendo cuanto viene en gana. El ambiente relajado y liberal de las reuniones se prolongaba a todos los ámbitos. Cada fin de semana organizábamos fiestas a las que invitábamos a amigas de la escuela. La abundancia de alcohol invariablemente nos llevaba al sexo con nuestras compañeras. No fue sino hasta el cuarto mes cuando me di cuenta de que, en todos los conciertos y en algunas fiestas, circulaba marihuana y otros tipos de drogas. La libertad pacífica que percibí en el primer evento se fue terminando poco a poco. Mi pandilla exigía pagar el precio de pertenecer a ella. Probé la hierba y participé en los actos de vandalismo más desvergonzados. Fue un proceso de corrupción gradual y casi imperceptible. Hurtábamos botellas de vino, robábamos coches, asaltábamos gente. Hicimos, en una vieja bodega llena de ratas y cien pies, el escondite donde guardábamos los objetos delatores. Visitábamos bares de bailarinas nudistas y en una ocasión, excitados por el reciente espectáculo que habíamos visto, fui testigo de cómo nuestro líder abusó de una jovencita, mientras los demás lo protegíamos. Dejé de visitar a Roy y a la abuela, pues los consideraba demasiado nobles para inmiscuirlos aún más en el deterioro de la familia vecina. Cierto día me encontré con una sorpresa enorme, mi amigo Joel se acercó deseoso de pertenecer también al clan. Al verlo allí no lo pude creer. Sentí tristeza por él. En el equipo de fútbol yo creía que Joel llegaría muy lejos, uniéndose a nosotros estaba perdiendo la opción de triunfar. Pero lo comprendía. A nadie le gusta estar solo y mucho menos ser el blanco de todas las críticas incisivas. Yo me libré de los ataques mordaces uniéndome a los envidiosos. A todas luces Joel estaba intentando hacer lo mismo. Se le explicó que, como era natural, para adquirir la credencial imaginaria se tenía que pasar cierta prueba. Preguntó fastidiado. No exactamente. En realidad se trata de dirigir un acto en el que demuestres tu valor. Joel se notaba preocupado, pero no preguntó nada y se puso de pie para ir al frente cuando todos salimos a la calle. En diversas ocasiones, empujando la bandera de estudiantes habíamos secuestrado autobuses para usarlos como transporte privado y asaltar pequeñas tiendas de autoservicio. Nos resultó simple pensar que siempre saldríamos invictos e ilesos. Esa noche no fue así. En tropel, como era nuestra costumbre, los doce compañeros del grupo detuvimos un camión, nos subimos a él gritando a grandes voces, haciendo revuelo, intimidando a los pasajeros con fuertes palmadas y diciéndoles, en forma soez, que si no se bajaban de inmediato lo lamentarían. La gente asustada se puso de pie abrazando sus pertenencias y protegiendo a los niños para descender apresuradamente por la puerta trasera. El chofer, resignado, preguntó a dónde íbamos y nosotros le indicamos que a la zona comercial nos llevó de inmediato antes de abandonar el vehículo lo privamos de todo el dinero que había ganado en pasajes ese día. Normalmente, los cocheros despojados preferían simplemente esfumarse en preservación de su seguridad, pues era bien sabido lo difícil que resultaba echar illas de estudiantes y lo fácil que era verlos regresar por el mismo camino a golpear a quien quisiese llamar la atención, pero en esta ocasión el chofer no salió huyendo como le correspondía en el libreto. Ocul. Tó el autobús en el recodo de la calle y se bajó para organizar una emboscada. Mientras no su tienda elegida, él detenía una patrulla y ésta pedía refuerzos. Nuestros movimientos solían ser tan veloces que nunca habían logrado aprehender a uno solo de nosotros. Tardábamos un promedio de 50 segundos en cerrar la puerta del local, amarrar al cajero, amenazar a los clientes, tirar anaqueles para crear confusión, extraer el efectivo y salir corriendo en diferentes direcciones. Esta vez no hubo lugar a ello. Viene la policía. Nos advirtió el vigía, cuando apenas habíamos comenzado la maniobra. Maldición. Masculló nuestro líder. Joel. Toma el dinero de la caja y vámonos. El novato estaba temblando de miedo. Se acercó al cajero y éste, al verlo titubear, le dio un golpe en el vientre que lo dobló. Todo ocurrió muy rápido. Cuando estaba a punto de iniciarse la pelea colectiva, nuestro líder empuñó una pistola que había traído oculta y dio un par de disparos hacia el techo. Sudando se acercó al encargado y le puso el arma en la sien. Te crees muy listo, infeliz. Un sobrecogido por el temor de que apretara el gatillo y matara al hombre hizo el silencio estático entre clientes y estudiantes. Llegó la primera patrulla ululando su sirena. El líder tomó el dinero que había a la vista y saltó como venado a la salida. Los que pudieron seguirlo, lo hicieron, yo me adelanté ágilmente seguro de estar en condiciones de salvar mi pellejo, pero un impulso absurdo e impensado me hizo detenerme y regresar para ayudar a Joel. No era justo que a él, quien solo estaba incursionando en esos terrenos por curioso, lo detuvieran y le inculparan actos que no había cometido. Lo levanté y lo jalé para que corriera conmigo. Fue demasiado tarde. Afuera, la policía había logrado detener a varios compañeros. Los tenían encañonados y en proceso de obligarlos a tirarse al piso. Busqué alguna otra opción de escape. Caminé por el lugar como una fiera salvaje recién capturada, pero apenas había pensado en romper una ventana trasera, entró un guardia con arma en mano y nos detuvo. No pusimos resistencia. Fuimos llevados al Ministerio Público y encerrados en pestilentes separos. No sé cómo les fue a mis amigos, pero en lo que a mí se refiere, a la media hora, entraron dos policías judiciales a interrogarme. Solo somos estudiantes, insistí al ver que trataban de relacionarnos con otros delitos de la ciudad. No te da vergüenza, animal. Me preguntó uno de ellos al momento en que me daba una fuerte bofetada. Ser un delincuente e insistir en mostrar tu credencial. Ustedes no son estudiantes. Son basura humana. Ni siquiera tienen el valor de enfrentar la responsabilidad de sus actos y se esconden en el eslogan de alumnos. Me volvió a cachetear. Manchan el nombre y la imagen de los verdaderos estudiantes. Si por mí fuera, los refundía en la cárcel para toda la vida y les metía su credencial por él. Escaparon cuatro, interrumpió el otro más sereno, llevándose el dinero de la tienda. Si vas con ellos a la escuela, los conoces bien. ¿Dónde están? Negué con la cabeza. ¿Acaso no se sientan a tu lado en la primera fila de la clase de ética? Ambos se rieron y, al verme indispuesto a hablar, me dieron sendos golpes en el cuerpo que estuvieron a punto de hacerme desfallecer. Y no te parto la cara a puñetazos porque los padres de cretinos perdedores, cerdos, vagos, como ustedes, suelen levantar actas en contra de la policía cuando les maltratamos a sus chulos maricones. Revisó el expediente que traía en la mano. Pero lo haré algún día. De emplearás 18 años. Estarás aquí de nuevo y te prometo que cuando salgas no te reconocerá nadie. Cuando los policías se fueron, sentí un gran coraje, no contra ellos sino contra mí. Era cierto cuánto me habían dicho y por primera vez discerní que unirme a los canallas que desertaron del equipo de fútbol fue el acto más cobarde de mi corta existencia. Mislumbre que para lograr algo, cualquier, cosa que valga la pena, es necesario cruzar por un pasillo de burlas y difamaciones, entendí que si hubiese resistido el embate de los mediocres, tal vez no tendría más que uno o dos amigos, pero mi espíritu estaría surcando cielos muy distintos. Me maldije, maldije mi falta de carácter, mi pusilanimidad, mi estúpido deseo de ser aceptado por quienes era preferible ser odiado. Las autoridades me instaron a realizar una llamada telefónica, pero yo no quise hacerla pues me sentía indigno, de causar más problemas en mi casa. Si precisaba purgar una condena de varias semanas lo haría. Imbécil, necio, zopenco, me repetía una y otra vez mientras me daba de topes en la pared.